Que salga la voz, vamos Vamos allá, algo linda y preciosa Que esta voz es el que se ve No está fuerte con nosotros, vamos Se levanta por la mañana Su cortina ha cambiado Y hasta su cama Todo el mundo se pregunta Y nadie sabe qué le pasa A la princesa de la casa Se levanta por la mañana Su timida se esconde Y en la cama Que no es aquella niña Que en su habitación jugaba No sale con su madre Como antes paseaba Está cambiando y se le nota En la mirada Fuerte, ahora menos Y ahora está Linda y preciosa Tiene que irse en primavera Y un guapo ya mi hermosa Presumida Solo quiere enamorarse Para los niños es una diosa Con la puerta Y no sé, no sé, no sé Que la veo una niña y a la ver una mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y no sé, no sé, no sé, no sé Que la veo una niña y a la ver una mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y no sé, no sé, no sé, no sé Que la veo una niña y a la ver una mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y no sé, no sé, no sé, no sé Que la veo una niña y a la ver una mujer Y se le ve, se le ve, se le ve La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer La inocencia en su carita y cuerpecito de mujer Y no sé, no sé, no sé Que la veo una niña y a la ver una mujer Y se le ve, se le ve, se le ve, que no sé si es su carita y cuerpecito de mujer Y no sé, no sé, no sé, que la veo una niña que la veo de mujer Y se le ve, se le ve, se le ve, que no sé si es su carita y cuerpecito de mujer Gracias La canción es nuestro segundo disco, pero yo siempre la tengo que meter en los sitios En la ley yo la tengo que meter porque es nuestra canción, ¿no? Y me encanta cantarla hoy aquí porque me gusta cara conocía Me gusta cara de gente que se ha montado en el tren de los sueños de hace tiempo Por allí la gente de los barrios La Mari de Jerez de Lavero La Vicky, nuestros colegas de las Rinconadas Nuestros colegas de las hermanas Y gente que se ha montado en el tren que nunca había visto Que me alegra mucho haberla aquí Y esa canción se llena va a ser de su ejemplo Fue con la canción con la que empezamos en este mundo de la música La que nunca olvidaremos La que al tanto le agradecemos Y si alguien quiere salir aquí a cantarla con nosotros, nos encantaría Yo no le debo caer En vez de que se ponga allá atrás a bailar y a cantarla, ¿qué? La canta aquí ¡Cajo! 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 Si no elegimos nosotros O de ahí abajo pero fuerte y cantarla con nosotros Sí Yo veo a mis coleguitas por ahí que yo creo que la cantaré con nosotras Ya no digo más nada ¡Bravo! ¡Bravo! Ellos son... Ellos son nuestros amigos de San José la Rinconada También son un grupo que se llama Barrio Sur Y no son niñas ¿Se han animado ellos? Aunque ellos se animen y cantan ustedes con nosotros ahí también en abajo, ¿eh? ¡Gosa de niño! 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 La tercera vez ¡Un hermano! Con nueve años Les quiero tanto Que mis errores No lo puede cometer ¡Con nueve años Le quiero tanto Yo soy tu ejemplo Tú eres mi vida Te dicen cada día junto a mí Tu voz da teniendo mamá y papá Que quiero estar orgulloso de ti más fuerte Jueganos ya de cómo quise feliz Vive despacitado por mí Y no te pierdas en los callejones Porque en tu día me perdí Ahora eres niño y no entiendes nada Sabes que yo por ti la vida Me daría sin pensar por qué Pero ya sabes que es mi ilusión Verte feliz Y me emociona ver que hasta mis pasos Quieres seguir Y es que tengo que no por ti La vida está tan mal Tu futuro depende del presente de un niño Que en un hombre se convertirá Yo soy tu ejemplo Tú eres mi vida Eres cada día un pa' mí Pórtate bien con mamá y papá Que quiero estar orgulloso de ti Jueganos ya de cómo quise feliz Vive despacitado por mí Y no te pierdas en los callejones Donde un día me perdí Yo soy tu ejemplo Tú eres mi vida Crece cada día un pa' mí Pórtate bien con mamá y papá Que quiero estar orgulloso de ti Jueganos ya de cómo quise feliz Mírenos ya de cómo quise feliz Mírenos ya de cómo quise feliz Y no te pierdas en los callejones Donde un día me perdí Muchas gracias Muchas gracias ¡Olé!